El presidente municipal de Tlaltenango, Miguel Ángel Varela, informó que respecto al tema del relleno sanitario, autoridades estatales darán a conocer en próximos días los resultados del estudio del impacto ambiental que se realizó en el relleno ubicado en Cicacalco. Mientras tanto, existe un permiso provisional por 15 días para llevar los desechos al antiguo tiradero municipal. Afortunadamente, el sábado que tuvimos en reunión con las dependencias estatales federales, la parte manifestante y obviamente como mediador, la Secretaría de Gobernación, encabezada por el licenciado Erick Muñoz, estuvo presente Semarná, Profepa, Conagua, Sama, Procuraduría Ambiental y nosotros como municipio, obviamente la parte manifestante. Los acuerdos que llegamos es que en esta semana las dependencias federales y estatales estarán yendo directamente al relleno sanitario. Es un gran avance en que la parte manifestante ya nos permita que entren las dependencias a hacer verificación. El día de ayer estuvo Profepa, el día de mañana estará Conagua, el día jueves estará Procuraduría del Medio Ambiente, así como Secretaría de Agua y Medio Ambiente. Para confirmar y obviamente dar a conocer los estudios que ellos den a cabo, celebro que eso se haya llevado a cabo para que de una vez por todas dejemos a un lado los supuestos, ¿no? Dejemos a un lado las discordias, dejemos a un lado las malinterpretaciones y sean los entes gubernamentales que le corresponde evidentemente confirmar la situación que se encuentra el relleno sanitario. Sobre eso decidamos. Tenemos el acuerdo de una reunión más para este sábado. Estamos nuevamente convocados. Es un acuerdo que hicimos precisamente después de que se den estos estudios de las dependencias, poder dar avance a la posibilidad de que ya se nos permita trabajar dentro del relleno sanitario. Avisarles y anticiparles porque esto también es una situación que se tiene que aclarar y decir. Como ustedes saben, el domingo fue el último día que Colotlán nos permitió llevar la basura. Mientras tenemos un permiso provisional por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente, por parte de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, el día de ayer un técnico de Sama, que es el ingeniero Ramón Vázquez, quien fue expresidente municipal de Tepechitlán, fuimos a ver la verificación. Provisionalmente se tiene por 15 días el antiguo tiradero, el antiguo basurero municipal donde antes se llevaba la basura. Ahorita en estos 15 días ahí se va a estar llevando y con eso pues demostramos que no es ni ningún momento, no fue ninguna estrategia de parte nuestra el decir que no íbamos a tener el servicio de recolección de basura. No falta quien nos vaya a seguir criticando que ahora por qué la llevamos en el antiguo basurero, pero pues ni modo de no tener el servicio, creo que eso es algo elemental y no tienen la culpa los 28 mil habitantes que es en el municipio, ellos no tienen culpa de esta parte manifestante. El edil municipal informó que derivado del informe que den a conocer las autoridades, la parte manifestante que se opone a la construcción del relleno en Sicacalco, aceptará las medidas tomadas por las autoridades correspondientes. Yo con esto no es que cierre el tema, por supuesto que una vez que concluidas las dependencias que den la conclusión final, pero sí para no entrar en esos temas al respecto, decirles que el servicio de recolección de basura en Sicacalco se está llevando a cabo, no se llevaba a cabo y también tengo que aclararlo porque en todo pareciera que somos los verdugos, es un acuerdo que ellos tomaron de que no se llevara el servicio a la comunidad y preferían que no hubiera servicio en la comunidad de Sicacalco de recolección de basura a que nos permitieran por lo menos trabajar la maquinaria, eso sí lo tengo que dejar en claro, jamás ha sido una situación personal que nosotros queramos privar del servicio a la población y aunque sea ahí esta toma, mucho menos a la comunidad de Sicacalco. Y se avanzaría en las determinaciones que dieran las dependencias y también acordamos que si las dependencias concluyen a favor del municipio en ese sentido, pues ya permitirían trabajar las máquinas y también se acordó que si obviamente la conclusión de las dependencias es que primero se resuelva otras situaciones, estamos para acatarlo. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.